La ley de caucidad Están recorriendo, están haciendo estas Visitas a unidades militares y usted habla Bueno, su opinión en base a A lo que le permiten esos contactos El presidente Mujica había logrado una cosa Muy interesante al principio del mandato Y es pasar una línea Y eso lo logró a partir del discurso El primero de marzo en la asamblea general, que fue un muy buen discurso Y el del 16 de marzo Frente a las fuerzas armadas en Durano Pasar una línea y decir muy bien Hay una generación, un puñado, un grupo De militares que están vinculados a los hechos Del pasado, a la dictadura, a los derechos humanos A la violación de los derechos humanos, etc Pero todo El elenco, todo De la oficialidad actual y los integrantes de las fuerzas armadas Actuales tienen nada que ver Y los integrantes, los militares actuales Dijeron, es verdad, vamos a ser claros Algunos ni se habían recibido al Férez Cuando la dictadura Del 73 Y que terminó en el 84 Entonces pasó una línea Aisló, separó, dijo esto no es un tema de ustedes Y allí empezó a construir una relación de confianza De confianza institucional Porque parece que es serio tratarlo así A partir de este episodio De este episodio hay otro más De la ley presupuestal Donde el presidente y el ministro de Defensa Se habían comprometido seriamente Con la recuperación de un sector De los más pobres del Estado Los pobres de los pobres dentro de los funcionarios públicos Son los soldados 6.000 pesos Esos son los pobres de los pobres Y se había comprometido Con este sector de uruguayos Que la única diferencia que tiene con usted y yo Es que no usan corbatas Y no usan uniforme Y que la que tienen con un médico Es que usan uniforme Y es médico de túnica Es decir, es la diferencia De cómo se viste un funcionario Nada más Son tan uruguayos Los niños van a las mismas escuelas Que sus hijos y los niños Entonces pasó una línea A partir de esta ley Y del compromiso no cumplido En la ley de presupuesto Esa línea se borró ¿Por qué dice que en el presupuesto No tuvieron Porque no se atendió Como se debió haber atendido Usted no puede crear No puede dar señales De crear Y de dar Millones de dólares Para cargos políticos De particular confianza Del aparato frente amplista En el Estado Y no darle Una recuperación salarial seria A los soldados de 6.000 pesos Cada ministro Tiene 30.000 dólares por mes Para repartir así Entre cargos y asesores Sume eso Por 13 ministerios Por 12 meses Y por 5 años Varios escuelas Y varios liceos Hace Y de lo contrario Si no atiende estas situaciones ¿No? Entonces Con ese compromiso incumplido Más Esto terrorífico Que es esta ley Vergonzante Que nadie defiende Insisto en eso Porque las leyes Generalmente se hacen Para hacer cosas buenas Si están convencidos Que son buenas Alguien las tiene que defender Sobre todo a los que lo votan Y no aparece nadie Ni el expresidente Tabaré Vázquez Que fue uno de los que dio Manija para que se aprobara Pero yo creo que Por otras motivaciones No aparece Bueno ahora en la Cámara de Diputados Cuando argumenta Van a argumentar a favor Sí, sí, pero Miren que han pasado ríos de tinta Y minutos de televisión Y no aparece nadie Nadie Es una ley huérfana No tiene padres Se votó sola Entonces Con esta ley Y con lo del presupuesto Esa línea se borró Y lo que ha logrado Por eso decía Que afecta seriamente La unidad nacional Es que ahora nuevamente Los sectores más nostálgicos De las Fuerzas Armadas Vuelvan a tener eco Entre los militares actual ¿Por qué? Porque le dicen notoriamente ¿Vieron? Le faltaron la verdad Les mintieron Entonces Creo que es un error estratégico En términos de país De unidad nacional De visión de futuro Eso pesa En la mirada De lo que son las Fuerzas Armadas De los militares Pesa los dos temas O sea En el presupuestal Sí, claro En el presupuestal Quedaron decepcionados Con mejora tuvieron Pero estoy hablando Por eso dije Por eso agregué Una mejora significativa Una mejora que no es serio Algo sí dije recién Y también pesa este tema Claro Los dos temas pesan muchísimo Por eso le digo Es un error estratégico En términos de país Porque uno debiera decir Aprovechemos Esta situación económica Buena que tiene el país Porque no sería honesto Intelectualmente Si uno dijera lo contrario Aprovechemos este empuje Para embarcar a la nación entera A poder tomar decisiones Y a ir para adelante A crecer Ahora Si usted En pleno En esta plena situación De buena situación económica Con amenazas Pero buena Lo que hace es ir 40 años atrás Pierde dos a cero Porque no construye para adelante Pero aparte No construye en el presente Las dos Pierde dos a cero Es un error estratégico Y de vuelta Los diarios Yo le digo cómo van a ser Porque usted es un periodista De primerísimo nivel No hace falta que se lo diga yo Soy un atrevido diciéndoselo Pero usted sabe Cuál va a ser Las tapas de los diarios De acá A los próximos meses Va a ser Militares Dictadura Derechos humanos Y aparte agreguele Inflación En materia económica Digo ¿Y para adelante qué? ¿Cuál es el mensaje Que el sistema político uruguayo Le brinda Al Uruguay Y el Uruguay más joven Hoy a la gente Lo que le está preocupando más El tema de la inflación Está preocupando Y eso se nota En lo que son Las mediciones de confianza Consumidor Y eso Porque ha habido Un rebrote de precios Pero los que vamos A la feria o al supermercado Lo sabemos Claro Pero el tema Que le preocupa a la gente Es Yo le decía Perdón La seguridad pública Sí Sin duda Antes de salir Del tema de la ley de Causia Le decía Le iba a decir Que usted a la feria Ahora tiene que ir Un camión de seguridad Su correligionario Luis Lacalle A mí no me quedó claro Si es como Concretamente lo va a hacer o no Pero digo Planteó el tema De un referendo Sobre Este proyecto interpretativo De la ley de Causia Eso supuestamente Daría esa posibilidad De que la gente Otra vez expresare Bueno Ahí Yo creo que nosotros No podemos seguir En un sinfín De consultas Sobre el mismo tema Porque siempre va a haber Otra consulta No importa cuál sea el resultado Porque el que perdió Va a decir Bueno no Pero hagamos otra Esto es como jugar un partido En vez de 90 minutos de fútbol Hacerlo de 180 minutos Si no De 270 Hasta que alguien empate O gane No se puede Los países tienen que laudar Sus decisiones Tomar las decisiones Los problemas No se acarician permanentemente Los problemas se resuelven Pero si se vota Si el Frente Amplio Aprovecha su mayoría y vota Digamos obviamente Que analizo con mucho respeto Y detenimiento Pero yo creo que Lo primero que corresponde Es que el Presidente Asuma su responsabilidad No hay temas Tan importantes como este Pero ya ha dicho Que no va a evitar Bueno ha dicho muchas cosas Ya le he demostrado algunas Ha dicho algunas cosas Que las ha cambiado Sin problema ¿Usted piensa que puede cambiar La opinión? Él tiene que Me parece a mí Que puede comprender Lo que afecta a esto En términos de unidad nacional Pero fíjese No tiene más Si uno lo mira en términos De votos Incluso entre los senadores Del Frente Amplio Es minoría la ley Por la argumentación No Por la argumentación Nada Porque tiene De los 17 Se quedan 14 En 31 y menos Uno no votó El otro votó Con los pies Y no estuvo Y en diputados El Frente Amplio Tiene 50 En 99 Pero por lo menos Dos diputados Quieren argumentar en contra O sea que En materia de voluntad Eso no es un argumento Más que suficiente Ahora ¿A usted qué le parece El argumento De que un partido político Mandate a sus legisladores Porque ahí los legisladores Tienen que acatar Mire Acá hay dos posibilidades O usted acata su partido O acata una decisión popular Entonces Mi partido No puede hacerme tomar Decisiones Que son inmorales Y yo creo que Ir en contra De dos pronunciamientos Populares Donde Los políticos Llaman a la gente La gente no fue Corriendo a una urna Los políticos El sistema político Le transfirió una decisión Después que resuelve Usted le dice Ahora Como no me hiciste caso No te voy a dar pelota O bolilla Discúlpeme el término Está bien Entonces Eso termina siendo Una decisión inmoral García Sobre el tema De la calle Para terminar con esto Usted no está de acuerdo O sea Si hubiera una campaña Yo no puedo decir Porque todavía no he escuchado El disco Había sido un sector De su grupo político No hay una decisión Un planteo formal Yo sería